¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí José Ray, como ya sabéis Cada vez que Blizzard saca un vídeo Aquí hacemos la videoreacción Tanto en español Como en español de latinoamericano Para Mostrar mi opinión al respecto Y deciros si Os lo tenéis que comprar o no Bueno, ese guiño Para uno de los youtubers en español De videojuegos bastante conocidos, ¿verdad? Pero sí Es cierto que cuando sacan estos Tipos de vídeos, de hecho, llevo una Un rato larguísimo Haciendo todos estos vídeos, no en plan No lo digo en plan queja, sino en plan de Que llevo haciendo esto ahí Que yo encantado, ¿sabes? Que podría estar Eh Y yo disfruto con esto En fin Tenemos un corto animado de Overwatch Uno nuevo, se llama Reunión en Castellano de Latinoamérica, reencuentro En castellano de España Y Reunion En la versión original De hecho, creo que ha sido un acierto Volver a llamarlo Reunión en lugar de reencuentro Porque en el disco que sale dando vueltas Pone Reunión Reunión No hace falta que Que lo traduzcan, ¿no? Desde mi punto de vista Pero bueno Un acierto por parte de Minipunto para el equipo de Latinoamérica Y ya sabéis que aquí No es que No intento Ni decir Yo tengo razón Y esto es así Sino que doy mi opinión En este caso Siempre Pues podéis Coincidir conmigo O tener una opinión distinta Siempre son bienvenidas Vuestros comentarios Vuestras opiniones Porque Coño De esto va Youtube, ¿verdad? De compartir Nuestras ideas Y nuestras opiniones Y de respetarnos sobre todo Y el trabajo que hacemos Etcétera Por supuesto No quiero desmerecer Ni a un equipo de doblaje Ni a otro O darle más Bombo A uno o a otro No es cuestión de decir Esto está mal Esto está bien Es cuestión de decir Esto me gusta Y esto no Así que sin más dilación Y sin más preámbulos Vamos a darle a play Y a ver qué tal es La versión de Español Latinoamericano De Reunión Reunión Reencuentro De Overwatch En el que vemos A Macri Y a Ash Donde nos presentan A Ash por primera vez Y el Nuevo héroe La verdad es que La primera vez que lo vi No me terminó de enganchar Me pareció bastante Sosillo Pero Lo he visto ya Dos veces más Esta es la tercera Y cada vez que lo veo Me gusta más Voy pillando detallejos Y me va gustando Es una maricana Total y absoluta Es una sacada de chorra Americana Muy western Un homenaje Al cine clásico De western Tanto en la música Los planos La El desarrollo Muy 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 western Y Me gusta Boom Babu Y sigue comiendo Tranquilamente Termínate el café Muchacho Mira yo me lo voy a terminar Y ahora es cuando Empiezan a hablar Y donde vamos a ver La verdadera diferencia Entre una versión Y otra Vamos que tal Bueno de momento Mejor Que bueno Jesse Macri Jesse Macri Ha pasado tiempo Prometiste que escribirías Bueno He estado un poco Ocupado Nosotros también Estamos ocupados Que oportuno Eres en aparecer Por aquí hoy Si No eres de los que Dejarían pasar Un buen dato Oye Trabajamos duro Por este botín Será mejor Que te largues Ahora Todo lo que quiero Es esa caja El resto Es todo tuyo ¿Esta caja? Bob 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 me mola Bob me mola A mil Vaya vaya Ahora tienes mi atención ¿Qué es? No es nada Que te importe No me gusta Esa frase No es de tu Incumbencia Ahora se ha vuelto Nuestro asunto Las cosas No siempre Tienen que ser Así Ha mantenido La ocasión Encajada Aparentemente Sí Molaría más Que hubiesen dicho Pero es que Siempre tiene que ser De la manera Más difícil O algo así Siempre tenemos Que hacerlo De la forma Más difícil Algo así Deadlock Rebels El corremundo Pero nadie Lo mira Bueno Ese sí ¿Qué es lo que dice Macri En cuando hace El ultimate El it's high now Como es en castellano De España Y de Latinoamérica La gota de abeita Es buenísimo La vez que la veo Me río Es que no No puedo evitarlo It's high now ¿Qué es lo que dice ¿Qué es lo que dice ¿Qué es lo que dice ¡Bob! ¡Haz algo! ¡Bob! ¡Bob! Parece que Bob se consiguió unas mejoras. ¡Aquí que salga de ahí! ¡Por última vez, McCree! ¡Arroca tu arma! ¡Tiran las armas! ¡Aquí va! ¡Y ahí van! ¡Que es lo que dice en la versión en inglés! ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Descártame, McCree! ¡Saluda a la pandilla de mi patrón! ¡No me tores! ¡Repararé a Bob y haré que te arranque el otro brazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo! ¡Es un synth! ¡Del Fallout! ¡Bienvenida de vuelta, compañera! ¿Cuánto tiempo he estado ausente? Demasiado. ¿Qué sucedió? Y tiene un icono como de una planta, ¿no? Es en la caja. ¡Espera! ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, tengo asuntos pendientes que atender. Bueno, Jessy. ¿Pero por qué me dejas aquí en mitad de la mierda? Llévame a algún sitio. Por lo menos. Saluda al mono de mi parte. ¿Mono? ¿Científico? Lo que sea. ¡Ja, ja! ¡Muy bueno! Pues sí, cada vez que la veo me gusta más esta animación. En serio. Bueno, ahí está. Espérale, vamos a dar un poquillo más para que salga lo de esto. De iPhone y de Jack. Desde hace muchísimos años ya. Dos años hace ya que salió, ¿no? Va a hacer tres. En fin. Muy curioso. Como os digo, cada vez que la he visto me ha gustado un poquillo más. Un poquillo más. Si la continúo viendo será mi favorita. Igual no es tan emotiva como en otras ocasiones que hemos visto. La de Reinhard, por ejemplo. O no es tan divertida como la de Jan Rack. Que esa fue la polla, la de Junkertown. Pero bueno. Está muy bien. Está muy bien. Y nos sirve para presentarnos este nuevo héroe que es Ash. Cuyo ultimate es Bob. Que es una caña. En fin. ¿Qué os ha parecido a vosotros? El doblaje, desde mi punto de vista, está bastante bien. Pero es mejorable. Es muy mejorable. Sobre todo las frases. Hay algunas frases que yo cambiaría por completo. Pero bueno. No está mal. No está blan. Ni sobre todo los actores de doblaje lo han hecho fenomenal desde mi punto de vista. Está bastante, bastante bien. Bastante a la altura del original. Aunque, desde luego, para mí, el mejor sigue siendo el original en inglés. En fin. Muchísimas gracias por acompañarme. Os dejo con los héroes de José Ra. Abajo en la descripción tenéis el enlace al vídeo original. Más información sobre los héroes de José Ra. Más información sobre todo en general. Y enlaces para comprar videojuegos baráticos. Así que no dudéis en echarle un vistazo. Nos vemos siempre que vosotros queráis. Por supuesto, en cualquiera de los vídeos o directores del canal. Chao, chao.